Inadmisible como la señora alcaldesa manosea el Consejo de Bogotá y premia aquí a unos pocos tramitándoles sus proyectos de acuerdo. Todas las bancadas tienen proyectos absolutamente relevantes para las comunidades que representamos, pero la señora alcaldesa, como siempre, intransigente y impositiva, dice quiénes sí y quiénes no. ¿Cómo hacemos para que nos agenden el debate, por ejemplo, en las alcaldías locales? ¿Será que tocará hablar con la alcaldesa o será que esto va a pasar de agacho? Porque ya estamos en marzo, en marzo. Llevo pidiendo este debate casi ocho meses y no se ve por ningún lado de la agenda, por ningún lado. Lo mismo que el Corredor Verde. Yo creo que es más importante para los bogotanos saber qué va a pasar con la movilidad de Bogotá que tramitarle aquí un proyecto de acuerdo a uno de los adeptos de Claudia López. ¡Mal, mal, mal! El Consejo se deja manosear de Claudia López. ¡Qué independencia ni qué nada! Que hay que ser ese amigo de la señora.